Madre de los desaparecidos, Santa Virgen de Guadalupe, Madre de la Tierra, Madre de los desaparecidos, Santa Virgen de Guadalupe, Ruegarle por vosotros. Madre, Madre Inmaculada, sin pecado vigente, la más cura, Madre de Cristo, Pobrísima, de la gracia divina, Madre del Triador, del Salvador, Madre de la Iglesia, Virgen Prudentísima, Castísima, Santa, Madre de Dios, Madre de la Tierra, Madre de los desaparecidos, Santa Virgen de Guadalupe, Ruegarle por vosotros. Virgen poderosa, clemente, digna de la alabanza, Con una sembrilla, santa de oro, a la materia de alabanza. Vas a tu espíritu, arruinco de honor, es peor de la justicia, Vas a ti, de la emoción, causa de nuestra alegría. Madre de la Tierra, Madre de los desaparecidos, Santa Virgen de Guadalupe, Ruegarle por vosotros. Refugio de pecadores, consuelo de los afligidos, Reina de los ángeles, de los profetas, de los confesores, Reina de los apóstoles, reina de todos los santos, Reina del Santo Rosario, de la paz, estrella de la mañana. Madre de la Tierra, Madre de los desaparecidos, Santa Virgen de Guadalupe, Ruegarle por vosotros.